ok ok vídeo número 315 del curso de proyectos de software muy bien en el vídeo anterior nos encargamos de actualizar los datos de un vehículo por ejemplo de aquí podríamos actualizar la placa 009 escribamos kia modelo 2023 camioneta le damos clic en editar y ahí ya queda el cambio como tal cambia la placa cambia la marca el modelo la camión el tipo este botón el de eliminar aún no está activo nosotros tenemos un modelo relacional esta es la tabla esta es la tabla que representa un vehículo la idea es que si eliminamos un vehículo borraríamos los datos de parqueo todas las tablas donde donde aparezca en la llave foránea de vehículo haití bueno esta relación debe cambiar vaya y aquí sería la relación con puede tener varios arrendamientos con el vehículo haití no con la placa listo en donde más aparece la placa seguramente aquí en en parqueo entonces eliminemos esa listo eliminamos esa relación o se vemos que ahora queda 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 como llave foránea vehículo haití en algo en otra tabla aparecerá placa parece que no aparentemente no aparece ok ahora nos centraremos en modificar esa relación esas dos relaciones dentro del código python en la tabla parqueo y en la tabla arrendamiento vayamos a ese código aquí en models listo parqueos vamos con el atributo vehículo que está en parqueo voy a ubicar esa tabla como tal parqueo creo que ahí ya estaría por qué eso es lo que tendríamos que que cambiar aquí sería vehículo vehículo haití vehículo haití vehículo haití y ubicamos también arrendamiento esa tabla no no está incluida aquí aparece en la en la base de datos no no aparece no aparece no aparece entonces a ver se llama arrendamiento pero no está disponible aquí en models antes de avanzar cambio de llave foránea en parqueo para referir a un vehículo para referir a un vehículo para referir a un vehículo entonces lo que tendríamos que hacer hacer tendríamos que crear ese nuevo modelo verdad tendríamos que crearlo entonces yo le voy a decir que tome como ejemplos ser usuario a ver vayamos hacia chat gpt acá tengo este modelo de sekel alchemy en python aquí en python tan tan aquí pego el modelo ayúdame a crear uno para uno para la tabla que se muestra en la imagen puedo ir al modelo relacional hago aquí una captura de pantalla y lo voy a pegar acá ahí está procesando el prompt ya empezó la respuesta están realizando los procesamientos bastante práctico bueno yo necesito básicamente esta clase la clase arrendamiento que representa el modelo arrendamiento listo voy a dejarla voy a dejar esta tabla antes de la de la definición de la función insert initial values representa el modelo de arrendamiento 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 listo ya está y ahora bueno en esa tabla aparece vehículo id ya queda cambiada la relación listo listo dentro de la tabla vehículo que está aquí bueno antes de proceder modifiquemos acá el modelo escribamos escribamos aquí disponible dejamos esto como booleano y el valor por defecto es uno para significar que si está disponible donde quedó ese campo lo voy a subir que quede ahí listo nos dirigimos aquí a si modifique la tabla que era si 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 disponible de nulopold nulopold false default true exacto uno es equivalente a true perfecto has no property invalid esto si está bien ahora inclusión de atributo disponible para un vehículo eliminaré este archivo de app.db que es la base de datos de SQL Alchemy hay que cerrar hay que cerrar la base de datos en SQL Alchemy close database re intentamos listo y ejecutamos otra vez la aplicación hay un problema vehículo vehículo has no property arrendamientos ubiquemos escribamos aquí arrendamientos será que queda bien así periodicidad no property periodicidad vayamos a rentamientos debe estar aquí la que hace falta es en la tabla habla de periodicidad periodicidad es esta es esta a ver sigue el problema medio pago aquí aquí arreglamos otra vez ahora sí ahora sí podemos poner en marcha la aplicación eso quiere decir que si volvemos a abrir la base de datos ahí ya está la tabla arrendamiento ok tiene dos campos correspondientes eh ta 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 yo creo que dejaría hasta este punto ahí con mis pendientes a ver voy a ir hasta github dexto relaciones para la tabla arrendamiento la tabla o modelo subimos esos cambios al repositorio remoto en github que está disponible aquí me está pidiendo inicio de sesión ojalá bueno no tengo el teléfono a la mano pero yo sé que ese repositorio es público yo le puedo decir acá eh como se llama nuestro proyecto se llama proyecto 07 proyecto 07 parqueadero entonces escribamos acá proyecto 07 parqueadero esto es público no no requiere inicio de sesión entonces por ejemplo tenemos aquí app nos metemos a models ahí debe estar por ejemplo arrendamiento aquí está la clase la clase que acabamos de crear bueno que nos ayuda a crear copa chat gpt bien ahora